directamente las becas a gente de escasos recursos que no puede pagar la colegiatura de alguna universidad y que pues debido a los problemas de pues normales de que a veces no quedan todos en la universidad pues no hay suficiente cupo y a veces la gente tiene trunca su estudio bueno esas personas yo creo que son las indicadas para obtener una beca la gente que tiene dinero para pagar su colegiatura pues que no agarre la beca oiga es lo que vi, o sea hicieron, o sea dieron unas becas a diferentes clases sociales o sea veo al conde muy personalmente verificando que sean estas entregadas a quien más lo necesite y quien más lo requiera también por eso también nos acercamos al observatorio ciudadano porque nosotros a veces no tenemos la capacidad de poder discernir al 100% quien es quien, quien tiene la necesidad y bueno ahí también en la universidad tenemos maestrías y doctorados pero esos si son más costosos y también estamos en un proyecto de dar becas de maestrías y doctorados pero tiene que ser con el mismo fin porque el costo de una maestría o doctorado oscila desde los 5 hasta los 10 mil pesos mensuales pero si es barato prácticamente pero si casi casi o sea quien Antonio Conde Pérez si pues es un hombre que aquí en la secuestra y Jalapa en todo y habla muy bien de usted ah muchas gracias ahora este porque hablan bien de usted por lo que las secuestras dicen que le dan una muy buena calificación de un 89 eso es bueno para para una persona así como usted ah muchísimas gracias fíjese que que bueno llevamos 4 años ya gracias a Dios y este proyecto inició hace 5 pero iniciamos hace 4 eh apoyando y le voy a ser muy sincero yo soy médico soy médico de profesión soy vocacionalmente médico y mi familia ahora soy académico también empresario y nuestras ganas es apoyar a Veracruz eh realmente amamos a Veracruz cuando nosotros trajimos a Jalapa a un equipo de la NFL eh jugadores eh las panteras de Carolina a que convivieran con los muchachos tuvimos 3.000 niños en ese evento eh están todos los testimonios de esa acción y me preguntaba la gente porque se hizo una hora de prensa en el DF si ¿por qué a Veracruz? pues porque somos de Veracruz pues claro ¿cómo se siente para este 2017? ¿ya hay gallo? ¿de qué? gallo para brincar porque usted lo apuntó la es muy bien para no, 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 no yo soy, yo soy académico y soy médico este Pero participa bien con... No, no, yo participo con la iniciativa civil, con la iniciativa privada, y nuestro único fin, también en la colonia donde está la universidad, es apoyar. Yo sí creo mucho en el karma, y creo que si haces bien se te regresa el doble, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido es muy lucrativo dar un apoyo, se regresa. Y el patrón, el señor que está en los cielos, pues si nos llega dando salud y trabajo, yo estoy por más que servido y muy contento. ¿Dónde pueden localizar la Universidad del Conde? www.universidaddelconde.edu.mx ¿El mensaje para terminar? El mensaje para terminar es, yo creo que la gente ya no tiene pretexto. Nuestro eslogan es ese, no hay pretexto. Porque luego la gente, pues ya no tiene pretexto para no estudiar. Y si le dices, a ver, ¿por qué no estudias? Y la gente le dice, no, no tengo dinero. Ok, ahí está la beca. Estudia, ¿no? Y luego te dice, es que no tengo tiempo. Oye, sé por internet, lo puedes tú estudiar desde tu casa. Entonces ya no hay pretexto. Pero es que yo siento que le agradezco a ustedes, a los medios de comunicación, que mandan el mensaje. Y decirle a la gente, ya también. Ya sabes, internet radio y Trotamundo. Ya todo mundo revisa el Facebook. Ya sabes, entrar a internet. Usa la internet para otra cosa, no nomás pachismear. Ponte a estudiar. Y ya ahora sí que también uno tiene que ir forjando su propio futuro. Muchos muchachos hoy en día no tienen la oportunidad que se les dé. Y les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A nombre de Internet Radio, despedimos la transmisión completamente en vivo. Desde Trotamundo Radio, ven. Les pedimos la transmisión. Gracias. Aplausos Aplausos